Excuse me, wait a minute, de Ria Rondon, debo. Estoy esperando el booty call. 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el bulto Gucci el R-Sport. De noche las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como boy. Obligao la noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport. Pinqueteando con la coche en charol. Meterle a tu esta puta es un favor. Yo estoy esperando el booty call. 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el bulto Gucci el R-Sport. De noche las prendas brillan como el sol. Y al enemigo lo estrellamos como boy. Obligao la noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport. Pinqueteando con la Dolce en charol. Blando con la corta y en la dátel. Esperando que uno haga un mal carácter. Controlando el mercado como se aguarda. Con el palo brincando los flopping cartel. Que rompemos el record de moe. Todos los culos ya están sed. Y una nota bien cabrona hasta que borremos y tracés. Y el bellaqueo le dimos celés. Habla claro son las 6 en el patrón. Si yo quiero darte. Estoy puesto pa' darte. Fin de lo que sea que es lo que sea voy a darte. Si el dinero no tienes que preocuparte. Si yo soy tan bueno que hasta el polvo voy a pagarte. Porque yo quiero darte. Yo estoy puesto pa' darte. Fin de lo que sea que es lo que sea voy a darte. Si el dinero no tienes que preocuparte. Si el dinero no tienes que preocuparte. Yo soy tan bueno que hasta el polvo voy a pagarte. Estoy esperando el booty call. 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el bulto Gucci el R-Sport. De noche las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obligao la noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes G-T Sport. Piqueteando con la coche en charol. Meterle a tu esta puta es un favor. Con todos los demonios en el VI. Las botellas prendidas son de Blue y son de Sky. Tu novio no es mente cabra tiene cara de VI. Si no tu un fantameo el party se le cae. Afuera no hago filler vamos a saber protocolo. Llegamos a la disco y los culos los descontrolo. Siempre ando con los mimos cabrón nunca ando solo. Te mando un corrientazo y te vamos a cruzar los polos. Hoy, sola los enrola. Cuando le da fuego nadie la controla. Cartera Louis, no la deje sola. Sale pa'l jangueo, se mete una rola. Hoy, no la deje sola. Cuando le da fuego nadie la controla. Cartera Louis, no la deje sola. Sale pa'l jangueo, se mete una rola. Estoy esperando el booty call. 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el bulto Gucci el R-Sport. Que no se las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obligao' la noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport. Piqueteando con la coche del charol. Meterle a toda esta puta es un favor. Here we go, baggy. Attention.